¡Suscríbete! 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 Este viaje para Alemania es algo muy importante para mi hijo, ya que él es una persona muy extrovertida, que le interesa mucho conocer, otras culturas, le interesa mucho aprender otras formas de vivir. Me parece que en esta edad les cae muy bien, ya que ellos tienen que proyectarse hacia una nueva carrera, a ver qué van a hacer el resto. Entonces, Alemania es una potencia mundial, que nos parece que es un país interesante para vivir por lo menos un año. Espero que les vaya muy bien. Ellos tienen la capacidad de cuidar a los niños, lo han demostrado durante el tiempo que estuvieron en el jardín infantil. También lo han demostrado con sus hermanos, siempre siendo cariñosos, amorosos y muy responsables. Ellos están con sus hermanos para arriba y para abajo y no hay ningún problema. ¡Suscríbete! 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 Para mí, es también la mecánica. Nosotros trabajamos con motores, autos y botones en Cali Masi. Mi любимый fútbol fútbol es Deportivo Cali. Me fascinan todo el tiempo por los niños y me parece muy fácil, que se sienten y que se sienten. En los últimos tres años fueron algunas importantes de nuestro bebé juntos. Para mi aprendizaje, me buscó el bebé de los niños. Ebenso creo que es súper lejos, respetable y activa. Da ich meine Zeit vor allem in die Vorbereitung des Uperes investierte. Wie die Zeit mit meinen Brüdern strebbar und warum ich vermisse Aktivitäten via einen Besuch in einem Kindergarten. Und in den letzten Jahren passiert ich an den Wochenende regelmäßig als Bevisiter auf die Kinder eine Freundin auch. Cali ist die Hauptstadt des Departamentos Valle del Cauca und mit 3.9 Millionen in Bonnen die die größte Stadt Kolumbien. Sie befinden sich im Sünden des Departamentos, zwischen der Westlichen und der Zentral an der TKT. Aus Verde ist Cali, Belweit als die Hauptstadt der Salsa und Sportlich, Zentrum Südamerikas Bekan. Hallo! Wie ja ja schon bist ist mein Name Ignacio Marignan und ich bin 19 Jahre alt. Oper zu sein ist für mich eine große Chance. Ich werde mein Deutsch verbrechen. Von einer anderen Kultur lernen, so wie ein anderes Land auf einem anderen Kontinent kennenlernen dürfen. Dies war mein Leben auch deshalb bereichert. Weil Deutschland die besten Universitären Ausbildungen zum Maschinenbau und ich will mit dem öffentlichen Leben auch weiter arbeiten. Ein das Au-Pair eine große Hilfe für mich, meine zukünftige Veröffentlichung zu sein. Außerdem ist es sehr bereichernd und wichtig für mich. Quiero agradecerles por haber contratado a mi hijo, ya que esto significa que él va a aprender Otro idioma, que va a conocer otra cultura, que va a acoger una experiencia de vida mucho más Gracias